¡Sí! ¡Sí! ¡Quinientas mil! Vale, ¿de acuerdo? Buenos días. ¿Un ingreso, eh? Ya. ¿Qué tienes, por favor? Quien realmente mira por su dinero, elige la cuenta naranja. Alta rentabilidad, sin plazos fijos y sin cambiar de banco. Solo tienes que llamar 901-020-200. Si te tiñes el pelo, cuidado. En tres lavados puede perder su color. El Vive Nutrifiltro es el primer champú de L'Oreal que protege el cabello teñido y prolonga la viveza del color día tras día. Mi pelo está fuerte y protegido y mi color más vivo, incluso 30 días después de teñirme. El Vive Nutrifiltro de L'Oreal. Porque yo lo valgo. Nueva gama de colchones. De bases. De almohadas. Porque tu cuerpo nos estaba pidiendo algo nuevo. Flex, especialistas en descanso. ¡Ahí quedó! El jueves por la noche, en la primera, urgencias. Esta es una serie de máxima calidad recomendada por el público más exigente del mundo. Permanezca atento a la pantalla, no podrá cambiar de canal. Nueva maquinilla de dos hojas Big Soft Twin. Doble banda lubrificante, cabezal basculante y mango de caucho. Nueva Big Soft Twin. Todo para un afeitado perfecto. ¿Cuál es tu hora de...? Cada tarde a verlos merendar, me comería un mundo. Llega Danio, el nuevo Danone con queso fresco que te ayuda a recuperar el ritmo. Es nuestro 25 aniversario y queremos celebrarlo con una oferta sensacional. El conjunto Luis XIV. Una magnífica vajilla de fina porcelana decorada con dos olos de ley, con su cristalería, cubertería y mantelería bordada a mano. Llame ahora al 900-207-902 e infórmese de cómo conseguir el conjunto Luis XIV por mucho menos de lo que imagina y en cómodos plazos sin intereses. Recuerde que esta oferta es única y se compone de esta preciosa vajilla de porcelana, una elegante y fina cristalería, una magnífica cubertería y esta delicada mantelería bordada a mano. Llame ahora e infórmese además de cómo conseguir sin cargo adicional esta práctica batería y un fantástico servicio de cubiertos de carne, con todas las garantías de Galería del Coleccionista. Si te encuentras de caída, si te sientes desanimada, prueba las grajeas herbales Nate de Hierba de San Juan y anímate. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte el farmacéutico. La vida está hecha de pequeños trocitos de placer. ¿Cuál es el tuyo? Yo, pasear con Jockey por una playa solitaria. Sentir el frío del agua en mis pies. Y algo aún más sano y que puedes llevarlo a cualquier parte. Un PMI con trocitos de fruta. Es mi momento de placer. Yo no lo cambio por nada. Nuevos PMI con todo el calcio y el fósforo de la mejor leche y con toda la fibra de las mejores frutas. ¿Y tú? ¿Todavía no los has probado? Culpable de amor. Víctima de la sospecha. Tocado por un asesino. El próximo domingo, estreno en la primera. Ven a Expert y busca los puntos veces. Solo tienes dos semanas para disfrutar de hasta un 20% de descuento. Ven a Expert y te cambiará la cara. Famoso por ser el mejor regidor. Famoso por ser su ayudante. Famoso por su estilismo. Famoso por sus encuadres. Famoso por construir decorados. Famoso por sus caterings. Famoso por sus guiones. Famoso por sus movimientos. Famoso por sus pinceles. Famoso por saber escuchar. Famoso por su sonrisa. Famoso por su forma de bailar. Famoso por dar forma a sus bailes. Famoso por sus peinar. Famoso por cómo ilusionar. Famoso por su futuro. Famoso por su forma de realizar. Famoso por sus efectos especiales. Famoso por sus traducciones. Famoso por su... En Televisión Española tenemos los mejores profesionales. Delante y detrás de las cámaras. Televisión Española. La mejor programación. De todo. Para todos. O ver. ¿A quién acusaban? Descúbrelo en la colección novela histórica de la Edad Media. Los hechos del rey Arturo y el puente de Alcántara 995 pesetas. Tú te cepillas dos veces al día. Pero cada vez que comes, los ácidos de la placa pueden atacar tus dientes. Si no puedes usar tu cepillo, mastica Chicle Orbit sin azúcar. Así producirás más saliva, que neutraliza los ácidos y ayuda a proteger tus dientes. Después de comer, mastica Chicle Orbit. Y ahora, nuevo Orbit Miel y Limón. Su piel y la tuya en invierno piden más hidratación. Aceite Johnson's Baby sobre la piel mojada hidrata hasta 10 veces más. Aceite Johnson's Baby, también en invierno. Aceite Johnson's Baby sobre la piel mojada hidratación. 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 Presentamos American Express Blue, la tarjeta del futuro que puedes usar hoy. No voy a enseñar contigo. Estábamos en mi habitación. Sí, ¿qué más quisieras? Yo te acariciaba. Yo te partí a la cara. No, tú estabas impaciente, como loca. Pero tío, ¿tú flipas o qué? Y de repente dije no. ¿Cómo que no? Que no. El nuevo mini bollicao, lo compartes. Si quieres. En el precio justo, lo tenemos todo. Premios increíbles, concursantes con nervios de acero y muchas ganas de pasarlo bien. De todo un poco. El precio justo. De todo un poco. ¿Alguien da más? Esta tarde, en la primera, El Precio Justo. Nuestro papel es más gordote. Y es tan suave. Papel higiénico con hogar Dermia Plus. Más grosor, más protección. Y aquí, ¿qué ves? El mejor verano de mi vida. Gafas para jóvenes 13.900. Multiofertas en multiópticas. ¡Ostras! 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 Soy de Oregón. ¿De Oregón, adicto? ¡De Oregón! ¿De Oregón? ¡Oregón de arroz! ¿Qué es lo que estás haciendo, hija? ¡Pues no lo ve, purpa la gallega! ¡Ay, el coño! Mi nombre es Ronald Jeremy Altulibán. ¿Tú cómo te llamas? Vuelven los morancos con lo mejor de Omaitas. El miércoles por la noche, en la primera. Buenas noches. En México, después de la tormenta, parece volver la calma. El Popocatete... ...por hasta solo una montaña que orea. Pero aún es pronto para captar un... ...de todos los días comienza a formarse el futuro gobierno republicano. Hoy el presidente... ¡Oregón! Se llama a Salina. Tiene solo cuatro años. Solo es un día. Las banderas de pezbolá y resistir mientras tenemos tiempo a todo. Los españoles patrullan ya por las calles de PES. Cuidado. ...de la campaña que si las cosas salían bien... Los mejores profesionales delante y detrás de las cámaras. Servicios informativos de televisión española. Calidad y credibilidad para hacer la televisión del siglo XXI. Viste de nuevo tu hogar con grandes descuentos. Blanco de color en el corte inglés. ¿Quieres obtener el diploma de auxiliar de clínica veterinaria? Di, sí quiero. E infórmate llamando a CCC al... ...902... ...2021-22. A partir de la leche, fermentos lácticos y frutas, Pascual ha elaborado Yospor. Para mentes que estudian, que trabajan y que organizan. Yospor de Pascual. Enriquecido en fósforo, magnesio y calcio. Bebe Yospor de Pascual. Enriquece tu mente. ¡A ver qué guapo es mi niño! ¡Mira mamá! ¡Mario! ¡Mario! ¡Uy! ¡Uy! ¡Papá! Pero bueno, Mario, ¿dónde estás? Pero... A ver, a ver dónde se ha escondido. De pie. Mario. Sonríe mamá. ¿Hay algo capaz de aguantar el ritmo de tu hijo? Nuevos pañales Monbebé. Superabsorbentes y anti-escaldés. Aguanta más. Nuevos cristales Kummer Protección. Las ondas electromagnéticas del ordenador y el televisor no llegarán a tus ojos. Solo en Vision Lab. Se lo voy a decir a mi prima. Vuelve el prima de Fumosol enriquecido con vitamina C. Un solo vaso te aporta toda la vitamina C que necesitas al día. Con Fumosol C te defenderás mejor. Mejora tus defensas con Fumosol C. Matrícula gratis. Este mes en Wall Street matrícula gratis. No nos importa que nuestros alumnos no sepan hacer nuestros anuncios. Lo único que nos importa es que aprendan inglés. O llama. ¡Qué maja! ¿Ahora qué está haciendo? ¿El paseí? ¡Amor! Ambición. Celos. Glamur. Acción. Aventuras. Intriga. Y por supuesto... ¿Estás seguro que a mí me importa un pepino? ¡Me has oído un pepino! Mucha magia. No te pierdas los nuevos capítulos de Aladina, esta noche en La Primera. Hola, buenas tardes, gente. Estará con todos ustedes a partir de las 8 para contarles, entre otras cosas, el estado de salud en el que se encuentra Raquel Mosquera. Su padre nos ha dicho que Raquel ha intentado hasta suicidarse. Por cierto, que el funeral por el alma de Pedro Carrasco será el próximo miércoles en Madrid y será una ceremonia conjunta organizada tanto por la familia jurado como por los Mosquera. También les hablaremos de Jacqueline de la Vega, que ha vuelto a perder al bebé que esperaba, con lo que la modelo suma ya cuatro abortos. Les esperamos. No falten. Este chocolate en mi casa desaparece. No desaparece, se acaba. A lo mejor los con el... Nes... Le... Mira, este se está acabando un poco. A la tarde ha echado el pepino. Vaya, se acaba aquí. Chocolate con leche. Nesle extra fino. Siempre se acaba. En Wall Street nunca estás solo. Nunca estás solo. Están los profesores nativos. Profesores nativos. Y los que te resuelven las dudas en el momento. En tú. Y para que todo sea más fácil, siempre tienes a alguien contigo. Fácil, fácil. No nos importa que nuestros alumnos no sepan hacer nuestros anuncios. Lo único que nos importa es que aprendan inglés. Wall Street Insider. Ya va. Nos importa tu inglés. Solo Televisión Española está presente en cada comunidad autónoma a través de sus centros territoriales. Todo lo que sucede a tu alrededor. La gente que te interesa. Cada día a las dos menos cuarto en la primera, de cerca. Y a continuación, la actualidad más inmediata en el informativo de las dos. Estamos en el centro de la noticia. Muy cerca de ti, para contarte lo que más te importa. La más amplia cobertura. El mejor equipo de profesionales. La información más completa al servicio de todos los ciudadanos. Todos los días. A las dos de la tarde. Informativo. Primera edición. Con la garantía de calidad de nuestros servicios informativos. Televisión Española. Tu información es lo primero. Qué maja. Ahora que está haciendo el paseíno. Amor. Ambición. Celos. Glamur. Acción. Aventuras. Intriga. Y por supuesto... Te aseguro que a mí me importa un pepino. ¡Me has oído un pepino! Mucha magia. No te pierdas los nuevos capítulos de Aladina. Esta noche, en la primera. La vida está hecha de pequeños trocitos de placer. ¿Cuál es el tuyo? Yo, pasear con Yoki por una playa solitaria. Sentir el frío del agua en mis pies. Y algo aún más sano y que puedes llevarlo a cualquier parte. Un PMI con trocitos de fruta. Es mi momento de placer. Yo no lo cambio por nada. Nuevos PMI con todo el calcio y el fósforo de la mejor leche y con toda la fibra de las mejores frutas. ¿Y tú? ¿Todavía no los has probado? Cuando era un cachorro, la luteína reforzó su sistema inmunológico. Ahora que es adulto, la L-carnitina controla su peso. Y cuando sea mayor, nuestro sistema de control articular cuidará sus articulaciones. Eucanuba. La nutrición que entiende a su perro. Disponible en clínicas veterinarias y tiendas especializadas. Y ahora también nuevo Eucanuba para gatos. Les ayuda a mantenerse sanos en cada etapa de su vida. Hoy voy a echar el aliento a la gente. A mucha gente. Para ver si funciona el nuevo Colgate Fresh Confidence. Tiene una fórmula que... Juan, es un sistema antibacteriano único. Eso. Este sistema elimina los gérmenes que causan el mal aliento. Y mantiene mi aliento fresco durante más horas. Bien. Prueba número uno. Sigue fresco. Nueva gama de colchones. De bases. De almohadas. Tres razones por las que con natillas pascual siempre acertarás. Están muy buenas. Son un alimento sano. Y están elaboradas con leche líquida pascual. Ahora con natillas pascual puedes tener el CD de Elton John de la película La Ruta hacia el Dorado. Además con natillas y cereales pascual puedes viajar a México. Perdón, ¿sabe dónde está esto? Sí, primer piso. Gracias. Sigue fresco. Oye. Nuevo Colgate Fresh Confidence. Descubre la nueva frontera del blanco. Descubre la nueva hace azul de en su activa que no salpica y enciende el blanco. Incluso en tejidos que ya amarillean. Devuelve el blanco en solo cinco lavados. Nueva hace azul de en su activa. Enciende el blanco. Siempre hay alguien que desea lo que tú tienes. Anuntis, la publicación y portal líder en anuncios donde podrás poner tu anuncio gratis. ¿Cómo se alimenta un campeón el lunes? Natillas. Danones. Gerard. Calientes, calientes. Gerard. Calientes, calientes. ¿Calientes? Calientes, morientes. Atrévete a probarlas. Natillas Danone de chocolate. Calientes, también son el alimento de los campeones. ¿Remedimos? Culpable de amor. Víctima de la sospecha. Tocado por un asesino. El próximo domingo, estreno en la primera. Carrorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú cómo te llamas? Vuelven los morancos con lo mejor de Omaitas. El miércoles por la noche en la primera. ¡Vuelven los morancos con lo mejor de Omaitas! Sí. Sí. 500.000. Vale, ¿de acuerdo? ¡Vuelven los morancos con lo mejor de Omaitas! ¡Vuelven los morancos con lo mejor de Omaitas! En General Óptica, cristales progresivos desde 22.000 pesetas y si no se adapta, le devolvemos el dinero. En General Óptica, miramos más por ti. Cuando las mujeres consigamos votar, ¡salve y cambiará! Cuando una mujer decide cambiar su destino... Mientras estés viviendo bajo mi techo, harás lo que yo diga. ...nada puede impedírselo. Yo no tengo miedo de nada. Vendrá conmigo a Nueva York, donde uno puede ser dueño de su destino y evitar que otros lo manejen. La fuerza del corazón. Mañana por la noche, en la primera. ¿Dientes sensibles y con manchas? Protege tus dientes con Sensodine Blanqueador Dental. El dentífrico que blanquea sin dañar tu esmalte. Sensodine. La fuerza del corazón. ... 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 Saimaza, el café más deseado del mundo. Para, 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 vivo en ti, saber vivir. Esa alegría que entra en casa, te quiero aquí. Del caserío me fío. Descubre el éxito de La Oreja de Van Gogh en su nuevo disco, El viaje de Copperpot, número uno en España. La Oreja de Van Gogh, nuevo disco ya a la venta. Mira a Grand Ford como el de casa. Ah, ahí está. Te cargas lo que te quiero. Es precioso. Este es el Grand Ford que yo quiero. ¡Mira nuestro sofá mamá! Grand Ford, definitivamente único. La vida es un viaje apasionante. Ahora estoy preparado. Rover 25, con cambio secuencial, aire acondicionado, motores gasolina hasta 145 caballos y turbodiesel de 100 caballos. Rover 25, la vida en movimiento. Llegó la revolución. Todos quieren probarla. Ya está aquí. ¿20 pizzas carbonara? La nueva Telepizza carbonara. Todo el sabor de la carbonara en una pizza que todos quieren probar. Es suave y ligera. Telepizza, el secreto está en la masa. Los grandes éxitos de Ana Torroja y Miguel Bosé en un disco único. Girados. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!